Solamente para tocar una inquietud que tengo y que no la puedo dejar y aprovechar los medios de comunicación, tenemos hoy la visita del señor Presidente de la República, donde nosotros como autoridades estamos hoy en el Consejo y no hemos sido invitados a una participación como esa tan importante en nuestro distrito, teniendo tantos problemas. Y me parece que aunque no seamos del partido PRD, somos escogidos por votación popular de un pueblo. Y merecemos respeto como autoridades. Y al menos se debió de haber tomado en que sea la cortesía, porque en realidad me siento ofendida como autoridad de mi corregimiento, que no se me haya tomado en cuenta cuando sé que tenemos una calle que el Presidente va a hacer entrega a la empresa en nuestro corregimiento y no se me ha tomado en cuenta. Me parece una falta de respeto ante todos nosotros y que esto siga ocurriendo y lo tengo que decir. Y lo tengo que decir, porque no me parece justo que vengan autoridades de todos los lugares y nosotros seamos moviados. Muchas gracias, señor Presidente.